Gracias, Cámara. Gracias, Javi. Agarra, bienvenida a Guillermo. Es para mí una emoción enorme y un privilegio es decir que Guillermo está venido para defender nuestra camiseta. ¡Viva! 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 Yo quiero decirles que esta alegría de ustedes la merecen porque aquí en el club se terminaron los sufrimientos. ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 Es una satisfacción y un privilegio que tenemos todos los triperos porque Guillermo vino a poner el hombre al club. Y confiamos previamente en él, su presencia solamente en nuestro equipo es fundamental para lo que todos necesitamos y aspiramos, hacer un gran campeonato y terminar con las angustias y los sufrimientos. Por eso, yo le doy la bienvenida a Guillermo, pero quiero que Ángel Capa, que va a ser su maestro aquí, diga un brujoso. ¡Hasta lasize en el mar! ¡Vamos! 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 Bueno, quiero decir que el fútbol tiene momentos de generosidad, momentos de ejemplares que nos hacen a todos sentirnos mucho mejor, que nos hacen sentirnos felices. El gesto de Guillermo es un gesto de generosidad muy pocas veces visto en otras ocasiones y en el fútbol o en cualquier actividad de la vida. Lo más importante que tiene una persona y sobre todo lo más importante que tiene un jugador de fútbol es el prestigio. La fama por ahí te la regalan, pero el prestigio hay que ganárselo. Y Guillermo tiene un gran prestigio futbolístico como jugador y como persona y no tuvo ningún reparo en exponerlo ahora, en arriesgarlo, en ponerlo al servicio de este momento de gimnasia porque gimnasia lo necesita. Y él arriesga todo su prestigio, pone todo su prestigio arriba de la mesa para darle la mano a gimnasia, que es lo que todos estamos esperando. Por eso me siento muy feliz, inclusive me siento muy feliz como profesional de poder dirigirlo y ojalá sirva para que todos juntos, como no me canso de repetir, ustedes dando este apoyo, los jugadores, los dirigentes, todo el mundo de gimnasia, todos juntos podamos hacer fuerza, ser más fuertes para poder conseguir los objetivos. Así que le damos la bienvenida a Guillermo y le agradecemos mucho por estar con nosotros. ¡Gracias! 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 Si ustedes me preguntan por qué volví, hay muchos motivos, más y no solo. El principal motivo que vuelvo es porque quiero gimnasia junto. Quiero que Gimnasia deje de sufrir con el tema del descenso Porque quiero que cada domingo Gimnasia reviente los estadios Porque a Gimnasia nos va a salvar Gimnasia Yo no soy ni un mesías ni un salvador A Gimnasia nos va a salvar el equipo, la gente, el técnico y los dirigentes Porque creo que Gimnasia tiene que volver a tener identidad Que es lo que perdió en los últimos 13 años Porque creo que nos dejaron a un paso el abismo Y si había un momento para volver era este Que es el peor de todos Nunca estuvimos tan mal como hoy En el 83 mi viejo tuvo que firmar Y poner la cara para que no intervenga en el club Y llamar a Cacho Cacho armó el equipo, ascendió Y hoy estamos en primera porque Cacho en el 84 puso la cara Y hoy Cacho me llamó a mí Y cómo le iba a decir que no a Cacho Estando en Gimnasia Entonces hay un montón de situaciones que la gente tiene que saber por qué Pero la fundamental de todas es que tenemos que estar todos juntos para pelear en esta Si estamos separados vamos a perder O vamos a seguir en el abismo Como en los últimos 13 años Espero que este sea un punto de partida No sé para qué Pero sí para estar tranquilos en primera Y disfrutar del club que tenemos Sé que podemos perder, que podemos ganar Pero tenemos que recuperar la identidad Que es fundamental para cualquier institución Si nosotros nos juntamos vamos a estar cada domingo reventando los estadios con la gente Ganemos o perdamos Podemos dar un paso hacia atrás quizá en junio Para dar dos pasos adelante después Pero nos dejaron ahí en el abismo Que la gente apoye y acompañe Nosotros nos vamos a matar porque el gimnasio se queda en primera No quiero decir más nada Quiero agradecer a Cacho A Ángel que también participó A mí me costó tomar la decisión No por gimnasia pero Quizá por mi edad Sé que no soy el salvador No soy el jugador que fui cuando En el 97 dejé el club Pero sé que en algo puedo ayudar Ángel me dijo lo puedo ayudar ¿Cómo? No sé Lo voy a ayudar día a día Cacho lo mismo Así que Trataremos de Todos juntos Poner la gimnasia de vuelta en el lugar Que estaba Cuando Cacho dejó de ser presidente Ojalá que lo logremos Y si no lo logramos Dejamos la cara Pusimos el hombro Y nos matamos por gimnasia Lo único que me resta Repetir Es que esto se hace todos juntos El que pueda ayudar Yendo el domingo a la cancha Que esté cada domingo En cada partido En cada momento Al lado del equipo Y el que no puede hacerlo Desde el estadio Pero se puede acercar A la comisión Que lo haga Porque hoy necesitamos de todos Cualquier ayuda A gimnasia Es buena en este momento Así que Necesitamos estar Más juntos que nunca El equipo Lo va a tratar de hacer Desde el campo de juego Ustedes desde la tribuna Ojalá que lo logremos Hola, Mesa ¿Cómo te va? Buenas tardes ¿Cómo fueron estas horas? ¿Cómo viviste El sí de ayer? ¿Cómo dormiste anoche? ¿Cómo viviste Esta jornada de hoy? ¿Cómo estás Con esta locura De la gente de gimnasia Que te dice Nada más Nada menos Bienvenido a casa Estoy contento Con la reacción De la gente Que Está contenta Está alegre Obviamente La expectativa Es grande Pero Te reitero A gimnasia Lo va a salvar Gimnasia Yo no soy Ni un mesías Ni el salvador El equipo Va a salvar Al equipo El técnico Va a dar Las indicaciones Y el equipo Va a tener que responder Yo seré una parte Del equipo Y nada más Muy buenas tardes Te tocó debutar En el 91 Contra Independiente Y tenías en la platea A tu papá Hugo Y Cristina Hoy vas a tener Creo que Las tres personas Más importantes Que están en tu vida Tus tres hijos Máximo Nicolás Y Santiago ¿Cuánto soñaste En este momento? Mirá En los últimos años Los soñé mucho Pero Te reitero Tenemos que estar juntos No tengo que venir acá A exponer lo que pasó Con los dirigentes anteriores Y pelearme Lo que pasó Cada uno lo tiene bien en claro Y estamos en el lugar Que estamos Por ellos Pero acá se terminó La discusión Hay que crecer No hay que ir más Para atrás El técnico El técnico después Decidirá Si jugaré Diez minutos Cinco veinte O todo el partido Pero voy a tratar De ayudar Del lugar que me toque Guillermo Más allá Del momento En el que está Fignancia Y como bien dijiste Es algo que viene Hace mucho tiempo También excluyó La discusión Que esté Ángel Capa Hoy Como entrenador De gimnasio Fue fundamental La charla que tuvimos Durante diciembre Desde que él se hizo cargo Durante enero Yo tenía unos compromisos Por eso no pude Responder antes Y obviamente Que haber dialogado con él Y saber lo que él espera de mí Dentro del campo de juego En el vestuario O en la concentración En el lugar donde fuera Fue muy importante Para tomar la decisión Gracias Gracias